Iba a hacer el típico vídeo de crítica más explicación, pero luego he pensado ¿pero qué explicación más? Si están todas las explicaciones y más que quieres en la película. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Fimula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Old, o como se ha llamado en España, Tiempo, la nueva película de M. Night Shyamalan, un director que despierta pasiones y odios más o menos a partes iguales, pero que a mí siempre me parece interesante, relevante, y creo que es un director diferente, que es bastante importante en el cine del siglo XXI, por eso cada una de sus películas, le salgan mejor o le salgan peor, siempre tienen algo de interesante y en cierta forma son un acontecimiento. Durante unas vacaciones en un paraíso tropical, una familia empieza a percibir que en la recóndita playa elegida para relajarse unas horas, suceden algunas anomalías temporales que pondrán en peligro sus vidas y las de las personas que los acompañan. Me va a resultar difícil valorar esta película porque tengo sentimientos encontrados en algunos aspectos, creo que tiene cosas muy buenas y cosas que me parecen que están muy en el límite de lo ridículo. Esto es algo que le pasa muchas veces a Shyamalan, sobre todo en la última etapa de su carrera. No estamos en un caso tan exagerado como The Happening, el incidente, o como Airbending, que directamente era una patochada, pero sí que estamos en una película que es arriesgada y en ese riesgo pues a algunos espectadores hay cosas en la película que se lo pueden tomar un poco a risa, a coña, pero si entras y le compras es probable que te parezca una maravilla. Yo sinceramente me he quedado un poco en medio. Entre las cosas buenas está que Shyamalan claramente, y creo que esto es indiscutible, es un director prodigioso y estoy hablando de los tiros de cámara, los enfoques y los desenfoques, los encuadres y sobre todo todos los movimientos que hace. Cómo está dirigida la película visualmente me parece excepcional. Cómo narra en imágenes lo que te enseña, lo que no te enseña, hacia dónde dirige tu mirada en cada momento y ese malestar que sienten los personajes, cómo consigue transmitirse en imágenes, cómo consigue que esa atmósfera tan inquietante se traslade al estado de ánimo del espectador simplemente por cómo dirige la película. En segundo lugar, la premisa de la película que me parece súper original y súper poderosa. Estamos en un momento de la historia del cine en el que hay poco espacio para guiones originales en las películas de medio o alto presupuesto y en este caso tenemos a Shyamalan escribiendo guiones que nos sorprenden una y otra vez. Aquí tiene un concepto que es sencillo, funciona muy bien y es súper potente. Te engancha enseguida. De hecho, para mí los primeros 30-40 minutos de la película son los mejores. Yo entré súper bien en ella. Me dejé llevar por la historia, por la situación, incluso por los personajes, que ahora hablaremos de ellos, pero por la situación en la que están metidos. Ahora bien, cómo se desarrolla eso después es otro cartón. Porque lo que sucede, y a mí aquí es donde encuentro el problema, es que nos encontramos con una acumulación de situaciones sorprendentes, un poco absurdas, surrealistas, aunque todas tienen su explicación, que desde el punto de vista del espectador no dejan de ser un poco todo WTF, ¿no? Y entonces un WTF tras otro es un poco excesivo, sobre todo cuando además, y aquí es donde viene el problema, los personajes reaccionan todo el tiempo de manera excesivamente racional. Y ese contraste entre su racionalidad, que todo el rato están demostrando en los diálogos, explicando en el segundo uno qué es lo que está sucediendo y por qué, con razonamientos científicos, hace que parece que se están tomando tan en serio una situación que es un poco fuera de lo habitual, excéntrica, ¿no?, peculiar, aunque sea dentro del género, que desde fuera pues se te escapa un poco la risa. Y aquí me da la sensación de que Shyamalan no es del todo consciente de que puede causar ese efecto. Y ahí es donde quizá yo veo un poco un problema. El segundo problema, y ya lo venía avanzando un poco, es que la película es excesivamente sobreexplicativa hasta ser tediosa. Todos los personajes nos cuentan una y otra vez qué es lo que está sucediendo con razonamientos científicos justo cuando acaban de pasar. Acaba de pasar algo, tú tienes un impacto como espectador, evidentemente los personajes también, pero en vez de quedarse en shock con lo que acaban de ver, eh, enseguida te responden diciendo, claro, esto ha sucedido porque tal razón y tal, con explicaciones científicas, no quiero hacer spoilers, y tú, eh, como que no acabas de asimilar todavía lo que ha sucedido y ya te lo están explicando. No solo eso, sino que se explican a sí mismos, se explican a sus personajes y tiene estos diálogos de, eh, tipo yo. Lo que le está sucediendo en realidad es esto, esto y esto y por este motivo. Tienes razón, él es médico y sabe de lo que habla. Yo trabajo en un museo y creo que lo que acaba de suceder es esto, esto y esto y por este motivo. Él tiene esta enfermedad, se la diagnosticaron hace años, por eso le está sucediendo esto. Según mis cálculos, si llevamos en esta playa cinco horas y hemos dado 25 explicaciones por minuto, todavía nos quedan tropecientas cincuenta mil explicaciones por dar en lo que queda de película. Me llama la atención que un tío tan inteligente y tan sutil en ocasiones como Shyamalan no sea capaz de ser sutil en los diálogos en esta película. Se nota que lo tiene todo pensado, que se ha esforzado mucho en pensar las profesiones de los personajes, las enfermedades que puedan tener cada uno de ellos, las reglas de este lugar en el que se encuentran y por qué suceden las cosas. Pero hay que dejar un poco de espacio, no sólo que los personajes hablen con naturalidad como hablaría la gente normal, sino que no tiene que estar todo explicado, verbalizado a través de los personajes. Pueden quedar algunos interrogantes, sobre todo si hay una lógica interna donde ya había un motivo, pero no tienen por qué estar expuestos todos esos motivos. Además porque los personajes empiezan a volverse irreales, no te los crees porque nadie habla así, nadie reacciona así y además no tienen espacio para otro tipo de posibles diálogos o posibles reacciones que los hicieran un poquito más tridimensionales. Lo que quiero decir es que en una película de estas características son muy importantes los personajes y los que tenemos aquí, más allá de su profesión y algunos rasgos más superficiales, no tienen demasiada profundidad y eso me parece que es un fallo bastante grande. Todo esto para mí hace que la película empiece a perder un poco de interés por acumulación de cosas que no funcionan sobre todo en el tramo central, sin embargo afortunadamente hacia el final da un giro que hace que la película de pronto vuelva a ser muy interesante y yo creo que está muy bien cerrada y eso digamos que la salva junto a las otras virtudes que había dicho al principio. Creo que la banda sonora no está mal, sí que es verdad que he echado mucho de menos a Newton Howard que su música sí que hubiera hecho que se elevara mucho más la película y nos diera la sensación de ser una película mejor, sin embargo creo que hay una partitura que no está de todo mal y en algunos casos funciona incluso bastante bien. Y por último decir que es una película que en cierta forma se te queda dentro por la experiencia que hayas vivido, más allá que haya muchas cosas de ella que no compres, pero creo que es una premisa que tiene mucha fuerza, sobre todo a nivel metafórico, porque al final es una película de género o de terror, está hablando de nuestros miedos, de miedos muy humanos que son como muy atávicos al ser humano y a la sociedad actual, como pueden ser el envejecimiento y el miedo a la degeneración, sobre todo cuando tienes alguna enfermedad o el miedo directamente a la enfermedad. Creo que estos son tres miedos como un poco abstractos, no es como cuando viene un monstruo a matarte, que hacen que esa inquietud se te quede un poco dentro. Yo llevo reflexionando la película un poco más de un día y todavía tengo una sensación de malestar con respecto al tema de la película y eso creo que es un gran punto a favor de Shyamalan, que sigue teniendo ideas geniales, aunque creo que como algunos otros directores actuales no le vendría mal un coguionista. Por todo esto a esta película le voy a dar un seis y medio. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, ahora os toca rajar de Shyamalan o rajar de mí, depende en qué lado os posicionéis. Podéis hacerlo dejando un comentario aquí debajo en mi canal de YouTube o también podéis escribir por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido de la película, cuáles son sus virtudes y defectos y dónde la situaríais en la filmografía de Shyamalan. Esto es todo por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, recordad que yo soy Iván Efemula y nos vemos en los cines. ¡Gracias!